Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que bien y mirad cómo me brilla el pelo. Es por el champú que utilizo. Nada, y comienza un nuevo año y algunos de vosotros, bueno, aunque estemos a mitad de ese año también vale, si queréis encontrar unas clases online de lo que sea e incluso puedes buscar trabajo en este portal que te voy a enseñar, quédate en el vídeo porque esto es maravilloso si este es tu caso. Si no me conoces, yo soy Ander y dale a like al vídeo y suscríbete si este vídeo te es de utilidad y ahora sí, vamos al meollo. Pues la web de la que os hablo es Netflix. No, no, no es Netflix, pero casi porque es Clashflix, que es muy parecido, o sea, obviamente han cogido la idea de Netflix, ¿vale? Entonces le haríamos aquí cursos online gratuitos, ¿vale? Le damos ahí y mira, cursos de chat GPT, que va a ser el futuro, la inteligencia artificial ya te digo que va a ser una de las cosas del futuro. Y aquí es que es como la interfaz de Netflix, top 10 cursos online. Por ejemplo, todos son gratis, ¿vale? Todos gratis de momento, luego igual pueden meter de pago. Pero primero es curso de inglés online. Segundo es The Mid Journey, eso de crear imágenes, etc. Facebook y Google Ads, bastante importante para vender por internet. El cuarto, diseño gráfico. Y el cinco, curso gratis de TikTok, ¿vale? No lo veis aquí porque está encima mío, pero este curso de TikTok. Y tan simple como los destacados, pues que es prácticamente Netflix, pero en cursos, ¿vale? Es muy interesante. Si lo tenemos aquí a buscar, le haríamos, por ejemplo, alemán. Pues justo ahí, un resultado de curso alemán de A1 y A2. Le haríamos aquí a ver curso, aparece aquí, le haríamos a ver ahora y ya aquí aparecería introducción. Hola, en este curso vamos a aprenderlo. ¿Y ya? ¿Tagwagen fiat? Bueno, pues ya aquí ya estoy aprendiendo, ¿vale? No me quiero meter en el meollo, pero ya veis más o menos cómo funciona. Se pueden ver también, ¿vale? Es decir, las... por si no te convence tanto, pero quieres saber la opinión de la gente, el de inglés, a ver qué tal. El de inglés, valoraciones. Aquí la gente, pues ya ves lo que comenta, ¿vale? Como si fuera una serie, pero sobre un curso de curso inglés. Vale, y la parte de buscar empleo, pues aquí tenéis, aquí, un apartado de empleo. Lo único que aparecen en Madrid, ¿vale? Las de Madrid. Y no hay filtro de buscar. Y esto está un poco verde aún, pero espero que cuando vosotros veis el vídeo, pues esté mejorado. Porque habla de repartidores, repartidores. Y debería ser, pues, trabajos relacionados con los cursos, ¿vale? De momento, pues así está. Un poco verde en este aspecto. Y después, en el blog también tenemos consejos. Tienes más de 45 años y estás desempleado. Pues estrategias para seguir. Puestos en Aldi. Cómo encontrar empleos en Indez cerca de ti. Etc. Truquitos que seguramente te vendrán bien para buscar trabajo. Y esto es todo. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Espero que con esto te formes online de una forma perfecta y busques el trabajo de tus sueños. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Adiós.